América Latina y mundo entero, muy buenas tardes, yo soy Nery Paredes, con mucho gusto los recibo en una emisión más de Somos, gracias por acompañarnos, aquí les tenemos la mejor información cultural, así que antes de comenzar, yo los invito a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo, inauguran en Sao Paulo, Brasil, una nueva exposición titulada Amazonia, en Francia, la exposición itinerante Esto no es un cuerpo, llega a Lyon con una multitud de criaturas inmóviles de réplicas de la raza humana, además, conoceremos patrimonios del mundo, Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más hoy aquí en Somos, yo los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, que en este momento está apareciendo en su pantalla, arroba Somos Telesur. Vamos a irnos a una pausa, ya comenzamos. Ahora sí comenzamos nuestro recorrido cultural y para eso nos vamos a ir directamente a Brasil, en donde tras los 100 años de la Semana del Arte Moderno, diversos centros de entretenimiento y museos llevarán a cabo actividades recreativas en torno a la historia, la importancia y el legado cultural. Sao Paulo, que se caracteriza por ser la ciudad que levantó en 1922, lo que sería el trazo principal de la cultura brasileña, para celebrar estos primeros 100 años, preparó una serie de eventos en los diferentes museos, teatros y otros sitios culturales. Como parte de las actividades, el Museo de Arte de Río y el Museo de Historia y Cultura Afrobrasileña presentarán el Festival Literario de la Periferia, que se llevará a cabo en la celebración del modernismo negro y en honor a los artistas Lima Barreto y Josephine Baker. De igual forma, en distintas galerías de Río de Janeiro, Minas Gerais y Bahía, se ofrecerán conciertos, mesas de debate, actuaciones y espectáculos de danza. Nosotros continuamos en el gigante sudamericano porque este lunes el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado inauguró en Sao Paulo su nueva exposición titulada Amazonia. Así es, la exhibición busca crear conciencia en la sociedad e invita a los visitantes a cuidar y preservar la mayor selva tropical de todo el mundo y a las comunidades indígenas que habitan en ella, compuesta por más de 200 imágenes fruto de 7 años de trabajo La exposición del Minero, que ahora reside en París, fue inaugurada en mayo de 2021 en la capital francesa y presentada posteriormente en Roma y Londres. Ahora estará en la ciudad brasileña de Sao Paulo hasta el 10 de julio de este año y luego irá a Río de Janeiro, donde permanecerá hasta enero del año 2023. De Brasil nos vamos a Perú, donde arqueólogos encontraron seis momias pre-incas de infantes de entre mil y mil doscientos años de antigüedad. Se trata de seis niños envueltos en fardos funerarios que fueron hallados cerca de la tumba de un personaje de la élite de la época en el milenario complejo urbano de Barro de Cajamarquilla, en la periferia de Lima. Además de estos restos, fueron encontrados huesos de siete adultos que, a diferencia de los infantes, no estaban envueltos en fardos. El hallazgo se efectuó durante la víspera por los investigadores de la Universidad de San Marcos, quienes han ido redescubriendo desde noviembre de 2021 diversas momias que les han permitido reestructurar parte de la historia de Perú. En Francia se lleva a cabo la segunda edición del Festival de Estrenos Coreográficos, un proyecto de danza que destaca las piezas nuevas de jóvenes coreógrafos. El festival es una plataforma de difusión donde los artistas emergentes tienen la oportunidad de dar a conocer sus obras por primera vez a todo el público. La iniciativa se constituye en una colaboración con los artistas del programa y ofrece una verdadera diversidad de propuestas artísticas con el único fin de tocar y despertar la curiosidad de todos los públicos. Además, el festival se esfuerza por establecer alianzas con varios actores internacionales con el objetivo de promover la visibilidad de los artistas locales. Y nos vamos rápidamente a Italia para contarles que inició un proyecto que preserva las estatuas de amantes más famosas de la historia del arte. ¿Quieren saber de qué se trata? Aquí les cuento. La iniciativa es un proyecto titulado Monalisa, que buscará proteger la delicada pieza que retrata dos hermosos esposos representados en la tapa de un sarcófago de terracota. La obra antigua, que posee alrededor de 2.500 años y que por la cantidad de este tiempo que tiene está sujeta a un riesgo sísmico, se exhibe en el Museo Nacional Etrusco. El proyecto que buscará asegurar la preservación de la obra de arte tendrá una duración de 18 meses y está patrocinada por varias instituciones culturales. Durante la inauguración, el profesor Luigi Sorrentino de la Universidad La Sapienza explicó que la primera fase determinaría las características completas del sarcófago y de su caja. Ahora les cuento que en China el Festival Nacional de los Faroles continúa realizando sus actividades culturales en distintas localidades del país, finalizando así las celebraciones del Año Nuevo Lunar. En el Centro de Medios Olímpicos de Beijing, los voluntarios realizan decoraciones de faroles, disfrutan de diversos juegos tradicionales y además resuelven acertijos, mientras que en la ciudad de Shanghái, los residentes encienden incienso en un templo budista, arman filas para comprar el plato tradicional Tang Yuan y visitan una instalación de linternas en un sitio turístico histórico de esta ciudad, marcando con ello el final de las celebraciones del Año Nuevo Chino. Les cuento que ya fue anunciada la programación de un importante y singular evento de las artes plásticas, como lo es por supuesto el Festival de Artes Digitales de Tailandia. El encuentro marcará la primera y más grande exhibición del arte digital de Tailandia y de toda Asia, al presentar a través de medios artísticos, tanto físicos como virtuales, más de 1.300 piezas de arte de 130 artistas tailandeses. La exposición, que se llevará a cabo del 5 al 20 de marzo de 2022, será el debut mundial de obras de arte de artistas nacionales, artistas célebres, talentos emergentes, así como de celebridades e influenciadores. Además, el espacio constituye un nuevo capítulo relevante de la historia del arte de este país asiático, con la más amplia variedad de formas de arte. Nosotros nos quedamos en Tailandia, nación que la víspera celebró el tradicional Día de San Valentín, por lo que muchos de los habitantes capitalinos acudieron a un santuario hindú para orar por el amor y la amistad. Durante la jornada de este lunes, el santuario hindú Trimutri, de la capital tailandesa, se colmó de muchas flores, varitas de incienso, velas rojas y hasta ofrendas que iban dedicadas a los dioses hindúes. Durante la visita al histórico santuario, muchos pedían por la unión, el amor y la amistad que prevalece en el pueblo de Tailandia, y también por el cese de la pandemia de la COVID-19, que desafortunadamente aún sigue causando estragos en el mundo. Recordemos que Trimutri forma parte de los dioses hindúes y representa el amor y la armonía, razón por la que muchos tailandeses solteros creen que al ofrecer tributos a la trinidad de este dios, sus oraciones por encontrar el amor verdadero serían correspondidas. Y con esta información nos vamos a una breve pausa. Ya volvemos. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en Somos. Y quiero platicarles que en Francia, el arte moderno parece renovarse con una exposición inmersiva. Un famoso edificio dedicado al arte contemporáneo ofreció la exposición itinerante de una multitud de criaturas inmóviles, de réplicas de la raza humana creadas por los grandes artistas del movimiento hiperrealista. Con más de un centenar de esculturas, la sede de la sucría en Lyon es ahora la galería que acoge la exposición. Esto no es un cuerpo. Dicha colección, que se destaca por poseer unas pulidas y precisas estatuas de cera, se enfocó en capturar el alma humana y desacervar la realidad para llegar a captar el interés de las personas y de esta manera llegar a cuestionar si las esculturas son reales o no. Esta corriente hiperrealista, que reúne obras muy diferentes, con apuestas diversas, ofrece esculturas de mujeres de todas las razas sociales, el cuerpo de un recién nacido gigante, la silueta de las sombras de las esculturas humanas, además de captar el sudor y las extremidades del cuerpo humano con mucha exactitud. La galería que recoge características que podría causar impresión a simple vista ha generado gran asombro entre los espectadores debido a que comentan que es increíble la sensación que transmite cada pieza. Es muy inquietante, realmente da la impresión de que es más real que la vida. De hecho, es realmente más real que la realidad. En cualquier momento, de hecho, sientes que la persona se va a mover a abrir los ojos, entonces miras un poco. Simplemente sí, que está soñando. En cualquier caso, es muy impresionante porque es increíblemente realista. Quieres tocar las obras porque crees que la persona está ahí. Es fabuloso. A lo largo de la exposición, todo lo que puedes ver desde la entrada es impresionante. Desde la entrada, de fina, de detalle. La exposición Esto no es un cuerpo, tras haber estado en la capital Bilbao, Canberra, Rotterdam, Lieja y Bruselas, ahora se presenta en Lion. Es una muestra que ilustra las ramificaciones del movimiento surgido en Estados Unidos en los años 60 como contrapunto al arte abstracto, siguiendo el pop art de Andy Warhol o pintores realistas como Edward Hopper. Y fíjense que en México aumentan las preocupaciones tras la venta del banco comercial Citigroup, pues la compañía posee obras patrimoniales de gran importancia para todo el país y de destacados artistas plásticos como Frida Kahlo, Diego Rivera o David Alfaro Siqueiros. Veamos de qué se trata. Vendedora de Alcatreses, Mujer con Metate, Los Frutos de la Tierra, entre otras obras realizadas por una docena de artistas mexicanos que remontan al siglo XIX, son algunas de las piezas que posee la colección de pinturas de Citigroup en Amex, que fue subastada el pasado mes de enero. Se trata de una de las colecciones privadas más importantes de México, en la que se integran importantes artistas como lo son Frida Kahlo, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, con unas 600 obras pictóricas, piezas de arte popular y edificios de la época virreinal que integran el patrimonio que el banco incorporó durante décadas. Dichas piezas, además, son el complemento de las obras que se encuentran en los museos públicos como la Galería Nacional de Arte, el Castillo de Chapultepec o la Exhibición de Arte Moderno. La directora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Angélica Velázquez, explicó el peso que representa la colección en el patrimonio cultural del país. La colección de pintura de Citigroup en Amex, pues es sin duda una de las colecciones privadas más importantes para poder recrear como un panorama general de la historia de la pintura en México. Y tiene obras que son el complemento de las obras que se encuentran en los museos públicos como el Museo Nacional de Arte o el Castillo de Chapultepec o incluso el Museo de Arte Moderno. El Foro Valparaíso, que fue perfeccionado con el pintor y artista Diego Velázquez, es un edificio del siglo XVIII ubicado en el centro de la Ciudad de México y es una de las adquisiciones de las que también le pertenecieron al banco y contiene muchas de las obras icónicas de los artistas más reconocidos de todos los tiempos. La especialista en colección de arte mexicano del siglo XX, Hilda Trujillo expresó que cual sea la decisión tomada por las autoridades, la obra debe ser protegida por ser de gran importancia para la vida patrimonial del arte mexicano. Convertida ahora en un asunto de interés nacional, el presidente Manuel López Obrador manifestó que examinarán dicha decisión para proceder con todos los trámites legales y garantizar que todas las obras e instalaciones pertenecientes a la estadounidense empresa Citigroup sean preservadas en el país por ser destacadas las piezas patrimoniales de la historia prehispánica. Vamos a una pausa, volvemos. Nos vemos en la cubesta. Hoy en los Patrimonios del Mundo les presentamos el Centro Histórico de São Luís ubicado en Marañó, Brasil. Estos espacios homogéneos son considerados una sociedad civil con influencias netamente portuguesas. Vamos a ver de qué se trata. El Centro de São Luís alberga dentro de sus estructuras años y años de historia. Esta se remonta a 1612 cuando los franceses llegaron a tierras brasileñas y procedieron a fundar el núcleo de lo que sería la ciudad colonial que para ese entonces se encontraba situado en la cabecera de una península formada en la confluencia de los ríos Bacanga y Anil. Tras la expulsión de los franceses la construcción se aceleró durante el período de expansión urbana realizada en los siglos XVIII y XIX siguiendo el plan original del entonces ingeniero portugués Francisco Frías de Mezquita donde planteaba mantener el equilibrio entre elementos del entorno físico la naturaleza y la experiencia cultural. Con el paso del tiempo esta nueva civilización se estableció en el norte como puerto principal para la exportación de productos tales como el café el cacao y el azúcar de caña. El período más glorioso de la ciudad llegó con la exportación del algodón en el siglo XIX cuando el puerto de Itaquí se convirtió en uno de los más importantes del mundo. La ciudad creció con fuerza hasta el punto en que la conocemos hoy. Sao Luis fue una de las ciudades más ricas en su momento tanto así que fue la primera en instalar un tranvía en tener electricidad acceso telefónico entre otros elementos. La ciudad se terminó expandiendo convirtiéndose en la capital del estado de Maranao conservando la arquitectura original y todo el tejido urbano del siglo XVII con más de 3.000 edificaciones entre ellas se encuentra el Palacio de los Leones Teatro Arturo Acevedo y la Revardier entre otras propiedades en un área de alrededor de 250 hectáreas fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura como Patrimonio Cultural de la Humanidad a mediados de 1997 misma que fue otorgada por poseer una arquitectura rica variada y armónica. Continuamos en el calorcito caribeño pero ahora nos vamos a conocer el curioso centro histórico de la ciudad de Goyaz ubicado en la ciudad del mismo nombre en Brasil. Los orígenes de la ciudad de Goyaz se remontan a las expediciones que partieron de la ciudad de Sao Paulo bajo el mandato de Fernando Díaz País y Bartolomeu Bueno da Silva con la intención de explorar el interior de la nación brasileña un viaje que los llevó a la región de Minas entre los años 1673 y 1681 y la región de Goyaz en 1682 sin embargo todas estas exploraciones permitieron a estos dos sujetos junto a su tripulación a descubrir minas en cada uno de estos puntos la cantidad en cada una de ellas fueron superiores a lo que podrían esperar. años más tarde el hijo de Bartolomeu descubrió oro en Río Bermelo donde denominó el lugar como superintendente de las minas de Goyaz un año después fundó el asentamiento de Santana y se construyó una capilla allí en 1729 con el paso del tiempo el pueblo minero fue duplicando la cantidad de oro en las minas y Goyaz fue elegida como sede del nuevo subdistrito con el don Marcos de Norona como su primer gobernador mismo que transformó esta civilización en una pequeña ciudad en ella fueron fundadas diversas construcciones tales como la casa de fundición para el control del oro el palacio del gobernador y los cuarteles militares la histórica ciudad de Goyaz destaca por su diseño y arquitectura construida entre dos series de colinas a lo largo de un pequeño río conocido como Bermelo a su vez las áreas del margen derecho están apretadas contra las colinas del noreste manteniendo un carácter popular convirtiéndose en ejemplo sobresaliente de lo que sería una ciudad europea con adaptaciones a limitaciones climáticas geográficas y culturales de América Latina esta armoniosa ciudad fue establecida como patrimonio de la humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura en el año 2001 y así de rápido hemos llegado al final de este recorrido por las noticias culturales más destacadas de los pueblos de América Latina el Caribe y por supuesto del mundo y para despedirnos los vamos a dejar con el videoclip de la canción La Rumba Me Llamo Yo de la cantante cubana Daime Arocena así que ya lo saben nos vemos mañana aquí en Somos la Ventana Cultural de Telesur misma hora mismo canal que pasen una excelente tarde Dice mi madre que negro está regalado que se me acerca pa' sombra y que no los quiere a mi lado que soy hija de la suerte que lo mío es natural que nos reparta mi gloria pa' que no me quiera mal Dice mi madre tu hoja no es babalao pero si fueras un hombre tambor fuera consagrado Moyupa el gun que no te deja caer que va la guerra contigo para que vuelva a vencer Dice mi madre será fina y déjale pero la conga contigo balándote que no te deja caer y déjale